y ahi está, ahi está, ahi está, ahi está avisa cuando estés ya, ahi está, ahi está sábado 12.30 una vez más el aeropuerto es atacado por los C-Hurrias esta vez pegado bastante cerca, pero han pigiado una vez más no, está tirando, tirando artillería, está tirando antiaérea Germanito pregunta, ¿cuándo fue el primer día que estuviste en la línea de fuego? bueno, primero de mayo bueno, ¿cómo arrancó ese día? pues vos lo describís en tu libro pero vos básicamente te despertaste los bombazos o saliste corriendo la cosa arranca antes, yo vivía en el aeropuerto porque estaban llegando las oleadas de hombres de armamento vivías en el aeropuerto y estaba todos los días casi pero dormías dormía en una hostería de Puerto Argentino que está a qué distancia del aeropuerto y estaba a los 13 kilómetros bárbaro vivía entre comillas, estaba ahí todo el tiempo que podía hasta que, bueno, dejan de llegar los aviones argentinos porque ya la flota está muy cerca y yo todos los días le preguntaba al jefe de la base aérea Malvinas al Comodoro Destri ¿cuándo van a atacar? y un día, el último día de abril me dice, mañana atacan digo, bueno, quiero estar acá para cuando ataquen me dice, no hay problema, te acobachamos con los artilleros pero pedile permiso a Menéndez cuando voy a pedirle permiso a Menéndez como todo y como siempre durante la guerra me dijo que no, que no me daba el permiso y yo me comía los codos porque me había dicho Destri que atacaban al día siguiente entonces a las 4.40 de la mañana me despierta el estruendo del primer ataque inglés contra el aeropuerto salimos disparados con mi camarógrafo y ayudante a la calle tratando de que alguien nos lleve oscuridad total a 13 kilómetros la cámara no daba para grabar eso y desesperadamente pidiendo que alguien nos lleve nadie nos quería llevar hasta que finalmente se produce el segundo ataque inglés ya de día podemos filmarlo 8 y 23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad antes habían sido dos aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refugir de sus disparos en el aire un ruido que ahora se hace más intenso parecen fuegos de artificio más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto estaría en llamas en este momento ahí se ve el avión atacante pasa se pierde hacia la derecha otro avión más sigue las explosiones en el aeropuerto que podría ser originadas además de las bombas por los combustibles que explotan misiles nuestros se dirigen en busca de un enemigo corren soldados en la calle prestos a tomar posiciones mientras tanto en el lugar del aeropuerto divisible desde aquí se ven las llamas y la humareda que no cede evidentemente esta vez ha sido alcanzado más de lleno más de lleno que la primera vez cuando se produjera el ataque a las 5 menos cuarto por dos aviones que depositaron cuatro bombas de acción retardada una de las cuales explotó solamente sin causar víctimas sigue el fuego sigue el humo ya se supone que el aeropuerto a esta altura debe estar inoperable algo que debemos chequear tan pronto podamos llegar a ese lugar ha sido objeto también del ataque en ciudad de Formosa pero no ha sido alcanzado por ninguno de los disparos enemigos ahí lo vemos en el centro de la bahía de Puerto Argentino sigue ardiendo mientras tanto sin cesar el aeropuerto con densas humanas negras que salen de sus cercanías recordemos que el primer ataque fue a las 5 menos cuarto contestado por nuestra artillería antiaérea luego hubo disparos aislados hasta que por fin a las 8 de la mañana se lanzó el ataque total este es el puerto de Puerto Argentino como ustedes pueden ver es un verdadero polvorín miles de toneladas de explosivos y municiones se encuentran aquí por suerte le digo no pudo dar en este blanco que hubiera significado la voladora quizás de buena parte del puerto en este vehículo del capitán Gafoglio nos dirigimos ya mismo al aeropuerto para ver qué es lo que ha pasado allí in situ y por fin a las 9 menos 8 minutos media hora después del bombardeo llegamos al aeropuerto esta es la escena que se presenta ante nuestros ojos sigue ardiendo todavía parte de él y consigo que alguien me lleve al aeropuerto y llego allí bueno lo primero que encuentro es cuerpos de soldados argentinos trágicamente un soldado monzón con el cual en la víspera habíamos estado haciendo como un picadito de fútbol con una pelota con los colores de Boca Juniors y estaba él tendido ahí con la pelota de Boca Juniors al lado de él entrevisto al mayor Rusticini mayor Rusticini usted estuvo aquí cuando comenzó todo sí señor ¿qué sucedió? bueno aparentemente dos aviones Harrio de la Royal Navy nos atacaron hicieron un reguero de bombardeo en sentido transversal de la pista no longitudinal de acuerdo a lo que pude recorrer yo encontré ocho cráteres de bombas que a oscuras había estado sacando heridos a oscuras en un lugar sembrado de bombas de retardo un acto heroico ejemplar y bueno y toda la cantidad de notas que pudimos hacer en ese momento bueno nosotros tenemos los videos o han sobrevivido ciertos reportajes tuyos donde vos llegás al aeropuerto decís que son 20 minutos o no sé cuánto te tardó en manejar hasta ahí que te llevó en un jeep o en un camión sí sí creo que fue la ambulancia ¿la ambulancia fuiste? creo que fue la ambulancia bueno vos llegás y está literalmente en llamas el aeropuerto con explosiones bombazos hay actividad en cuanto a las ambulancias que llegan y estas cosas y los primeros reportes de cuánto es el daño y la espera del tercer ataque claro entonces cuántos ataques cuántas oleadas de ataque hubo bombardeos hubo dos nosotros nos quedamos hasta las 3 de la tarde allí esperando el tercer bombardeo inglés y para digamos nuestro desmayo desde el punto de vista periodístico no aconteció pero si lo que presenciamos es que se acercaron desde muy lejos por supuesto la cámara no lo podía tomar los buques ingleses y nos empezaron a cañonear la base aérea ya con o buses desde los barcos y fue ahí cuando vimos tres puntitos que pasaban por sobre nuestras cabezas que era la escuadrilla Torno con Aguirre Fajet Román y Dimeglio que pasaron sobre nuestras cabezas en el peor momento del bombardeo como caballería que viene al rescate se lanzaron contra los buques de la flota y uno de los buques se fue humeando que increíble y bueno claro la pregunta clave de ese ataque es si Inglaterra consiguió su objetivo y hay un poco de controversia en esto también como todo es interesante y todo es controversial pero bueno en este caso me refiero a que si fue dañada o no la pista no lo consiguió porque hay un reportaje tuyo que estás hablando con Comodoro Mendiberry Comodoro Mendiberry Comodoro Mendiberry la BBC insiste en decir que nuestra pista está totalmente destruida yo quisiera que usted nos comente con las imágenes que podemos dar de este aeropuerto si esto es verdad y hasta qué punto bueno yo creo que la imagen es mucho mejor que mi palabra y que la palabra de la BBC de Londres acá creo que el camarógrafo está tomando toda la pista en su extensión podrán también ver algunos daños producidos por el bombardeo con bombas de mil libras bombas antipersonal y cañones de 30 que se hicieron sobre la aeroestación y parte de las instalaciones demuestran que el ataque inglés se ha realizado pero niega el hecho de que el aeródromo haya quedado paralizado o afectado pero la pregunta que otra gente ha hecho es por qué avisar que no fue dañada fue una orden del ministerio de defensa obviamente Mendiberry no lo hubiera hecho si no hubiera recibido órdenes porque lo inteligente era decir si está destruida muchachos no vengan más se acordaron de la madre del ministro de defensa todos los defensores de la isla por esa tontería pero esto vuelve a la conversación del liderazgo y por qué como era un civil pero como razonaste esa decisión era un civil y quería jactarse y quería jactarse y no pensaba en las vidas que estaba arriesgando con eso pero él pensó que el ángulo era miren fallaron jaja eso era exacto pero por favor si fue eso bueno hay algo otro vamos a pasar al tema porque me frustra hay otro tema interesante de lo de la pista era que nosotros hacíamos parecer de que estaba dañada para confundir los soldados Rubén Brodsky por ejemplo uno de ellos que era un médico que estaba haciendo el servicio militar hacían junto con la gente de fuerza aérea hacían simulacros con tierra cubrían con una especie de simulacro de huecos para que los fotógrafos de la Royal Air Force pudieran fotografiar algo que parecían cráteres de bombas seguimos entonces recorriendo las cercanías del aeropuerto estamos aproximadamente a unos 150 metros de la pista donde hay otro cráter este es más profundo como comentábamos recién de hecho la población inglesa hasta el último día estaba convencida de que la pista estaba destruida yo le mandé una tarjeta una carta a una amiga que tenía en Londres y la recibió y después cuando ella me contesta después de la guerra estaba indignada porque les decían que no pasaba ni un pájaro a través del bloqueo inglés y pasó una cartita mía desde Malvinas eso sí sigue habiendo la arma roja justamente por no haber podido destruir la pista es probable que los Sea Harriers vuelvan a este lugar en cualquier momento pero ahí está ahí está la bandera argentina que sigue flameando en el humo entre el destrozo sin haber sido dañada ni por supuesto arriada no haber Gracias.